¿Cómo era? Una palabra nueva que he aprendido Vete a la co... concha de tu madre ¿Algo así? No estoy segura Ah... Perros asquerosos Ah... Ah... Otras cosas más... Es... Eh... Sería más uno... Pervertidos de mierda Ah... Más... Tengo más una Sería... Un... Tengo más uno... Ok... Tengo más uno...